No, a mí me gustaría ganar 3-0, 4-5, uno siempre espera ganar, no tener que llegar a esta situación, el otro también piensa lo mismo y si se da la situación de empate, tienes que estar preparado para los penales. Creo que tengo jugadores suficientes con la capacidad, si llega en la definición de penales, hacerlo bien. Pues ahí está, ahí está el Tuca que hace mucho que no nos escuchábamos que diera ese tipo de declaraciones. Por otro lado, el mismo Tuca habla al respecto de lo que él espera para el encuentro, lo de la golea está bueno. 3-0 dice. ¿Cuánto crees que quieres? Está bien, está bien. Pues bueno, es lo que nos queda, calentar el clásico, porque... Ay, mira. ¿No sabes cómo es este vato de antipato? No, está bien. ¿Cuánto crees tú que queda en la Chubutierrez? ¿Qué? ¿En el partido? ¿Te digo algo? Se van a ir a penales. Yo digo ahorita que se van a ir a penales. Se van a ir a penales, ¿y van a dar? Rayados. Ah, bueno, ahí siguen penales. Si van a penales, estaría emocionante. Sí, yo creo que se van a ir a penales. ¿Van a jugar sin seleccionados? Creo que tiene ventaja a ti. Tigres. Daniela. Yo digo rayados. ¿Rayados? La U, la U, la U. Ahorita van a arreglar la apuesta, ¿eh? Ya la estamos pensando ahorita. Enrayados y yo creo que van a meter a los chavos. Habló Tuca, vamos a hacer. Ahí les va. ¿Las apuestas incluyen tangas? No. No, para mí. Ah, sí. Me veo súper bien en tanguidad. Para ti, sí. Vamos a escuchar al Tuca. No. Con todo respeto, no es lo mismo. No es lo mismo un campeonato de liga que un campeonato de copa. Hay la oportunidad, vamos a poner de una media revancha. Por la eliminación que tuvimos en todo el año pasado. ¿Me entienden? Y les digo que, primero Dios, si llegamos a pasar, no tiene nada que ver con la liga. Nada. Ni vamos a tapar el sol con un dedo. Lo que estamos haciendo en la liga no es nada agradable. La oportunidad que tenemos en la copa es distinta. Solo que es una eliminación. Oye, el clásico, por lo que dejan entrever los dos técnicos, se va a jugar sin seleccionado. Los seleccionados estarán llegando 5 de la tarde, se tendrían que ir directo al TEC para jugar. El vuelo más temprano que pueden tomar de México para acá los seleccionados será a las 2 de la tarde. ¿Terminan el trabajo? ¿Están aquí? No, no, Rudi. Después de viajar. No me digas eso. Te subes al avión y no sales a las 2. 2 y cacho. El vuelo 40 minutos, una hora, más aterrizas y que... Lo que llega, todo, calienta. Tú estás en la sala bajándote del avión a las 3 y cacho, 4. Aún así pueden estar aquí a las 2 del día, la he hecho en trena en la mañana. O sea, no es lo más sano ni lo óptimo que jueguen ese día los seleccionados. Y yo creo que también es lo legal para los chavos que han estado jugando. O si se lo han estado partiendo, están rompiéndolo. Digo, como una consecuencia de rebote, pues sí les pasa eso porque al final de cuentas la realidad es que si los técnicos tuvieran a sus seleccionados, los meten. El Tuca consigue a los seleccionados, aquí nos dice. Cuando estamos tomando en cuenta, ahorita, ¿me entienden? Tenemos que preparar el equipo suponiendo que ellos no estén, ¿me entienden? Naturalmente que estos jugadores entrenan, entrenan en forma el día miércoles. O sea, no van a hacer un tenis balón o algo. Hay un riesgo de un entrenamiento de este fuerte. Ponerlos y tengan una lesión muscular. A no ser que Bucetich dijera, ¿sabes qué? A estos jugadores el miércoles no los voy a hacer nada. Ah, bueno, entonces ya nos mandaría el martes. Esto es una situación que todavía no está decidida. ¿Entienden? Muchas veces se platica con el jugador, pero un 80% es de que no. Es de que no. Ahí está lo de El Tuca que dice, tenemos que prepararlo como si no los contestáramos, ¿verdad? Claro, claro. Y hay que ver cómo llegan.